¡Sale pues mi gente! Aquí sus compas, los asociados A la base de Rolita Inédita La Angelina lleva por nombre Puro Hercorridos Gays to Shit Y dice Y en la Angelina chambeando La mercada y entregando Las modelos pisteando Bucanitas, trago amargo Lavadita, suspirando La nariz y empolvando Con la clica, costorreando La ganga y apumando Saco mi bonga y quemando La torcha está calentando Pa' quemar waxencito pa' llevarnos Y ese estrés ya me está quitando Y dice Puro Hercorridos Bien wonder A social La raza ya se la sabe Que si me entiendo Y hago un desmadre Para que hace Tanto alarde Y es mejor No enfrentarse Y la gente Sabe que pedo No somos solos Pero andamos en el ruedo Traficar Entregar La misión La misión Completa Bien Me acuerdo De aquellos tiempos Yo con hambre Y sin un pez Pero ahora Me sobra el dinero Y yo tengo Lo que yo quiero Salve Por eso que